Hola amigos de Sentido Común, Fernández y Castañeda, muy buenos días, nos encontramos aquí en la Cámara de Diputados con el buen amigo y diputado federal por Tamaulipas, Armando Sertuches Suani, quien ayer estuvo acompañando en su gira por Tamaulipas, que para Tamaulipas fue un día de fiesta al presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Diputado, ¿qué impresión te traes de la visita de López Obrador a Tamaulipas? Bien, muchas gracias Mauricio por el espacio que nos regalas, un saludo a todos los amigos de Sentido Común, muy contento de poder tener este foro de expresión para platicar un poco sobre la experiencia del día de ayer. Mauricio, realmente tú lo dices ahorita en una palabra simple, pero que es contundente, ¿no? Fiesta. El día de ayer Andrés Manuel hizo su visita a Tamaulipas, llevó muy buenas noticias, ratificó su compromiso de seguir impulsando un gobierno que combata la corrupción, un gobierno que sea sobrio en el en sus gastos, un gobierno que reduzca el dispendio al que en la cultura política y administrativa de del gobierno se había acostumbrado en los últimos años. Creo yo que su mensaje fue nuevamente de mucha alianza, de mucha esperanza. Hay puntos álgidos que surgieron durante la gira, como es el caso del el trato a los temas sindicales, por ejemplo, pero tenemos muy claro cuál es la posición que tendrá este el gobierno, próximo gobierno en ese sentido. Es un tema interesante. La cuarta transformación no se entiende si no tenemos sindicatos sanos, fuertes, sólidos, transparentes y democráticos. Yo quiero ampliar un poco desde la perspectiva de mi profesión. Mauricio, si me permites, ser académico en este momento. Abraham Maslow, que fue el padre, o está reconocido como el padre del humanismo en el siglo veinte, un hombre muy intuitivo, señaló que uno de los cinco rasgos que distinguen al hombre sano, mental y emocionalmente, y distinguen a una sociedad o a un grupo con salud mental y emocional, es la práctica de la democracia. Y ayer Andrés Manuel lo dijo muy claramente en Tampico, cuando habló acerca de la transparencia y la democracia, pero desde la familia. Desde ahí tenemos que impulsar el perfil de lo que será la esencia de la cuarta república, de la cuarta transformación. Entonces, bueno, amplio, me desvío un poco con el tema de psicología, pero vean lo importante, amigos, lo importante que es que empecemos en casa a practicar auténticamente la democracia, el valor de la... Yo diría que es el principio de la democracia, es un principio, porque el principio encierra valores, y los valores de la democracia es el respeto, es la tolerancia, es la paciencia, es la comunicación. A ver, la gente está muy interesada, nuestros amigos están muy interesados a saber cuál es, qué ambiente privó en la plática, porque esa ya fue una plática privada entre ustedes y el gobernador, porque bueno, hay muchos que quisieran ver peleado al presidente electo con el gobernador, digo por cuestiones muchas veces que pudieran tener razón, pero quisiéramos que nos dieras tú la impresión, cuál fue el ambiente que privó en esta plática. Mauricio, digámoslo con toda claridad, el proceso electoral del dos de julio pasado, dejó muy claro ante la opinión pública varias cosas, y una de ellas pues fue lo sinuoso del proceso electoral, quedó manchado, dejó manchas en el ánimo de la sociedad civil, el manejo electoral, que muchos se le impiden más que a las mismas autoridades, simplemente pues aprovechan las oportunidades que tienen. La gente esperaba quizás una reunión álgida, ríspida, porque era evidente que Tamaulipas, como otros estados, como Querétaro, por ejemplo, o Guanajuato, fueron muy criticados por esa deficiencia electoral. Sin embargo, Andrés Manuel, el presidente electo, fue con un ánimo de construcción. En todo momento hubo mucho respeto, antes de la reunión con los medios, hubo una reunión privada, y después hubo una reunión con toda la estructura de gobierno del Estado, donde fue sumamente claro y transparente. Creo que él está impulsando a ciencia, sí a conciencia, no a ciencia, sino a conciencia, el espíritu que tendremos que tener todos los que participamos en política. La construcción, la conciliación de intereses, el propósito final de la democracia, que es unificar la diversidad. Y Andrés Manuel en ese ánimo fue a Tamaulipas el día de ayer, fue muy respetuoso de las instituciones estatales, y llevó muy buenas noticias para Tamaulipas en todos los sentidos. Yo creo que la visita tiene una calificación de 10 en Tamaulipas, la cordialidad política imperó, se habla y veo entonces que sí hay en el Estado nivel de madurez política para asumir los nuevos compromisos. Y vuelvo a hablar desde la perspectiva que vi, más que el contenido de los discursos, lo que tú dices, qué ambiente reinó, cómo se respiró el escenario. Hay un Tamaulipas que está exigiendo todavía, que sabe que merece más, y lo está exigiendo. Y podrá tener el gobierno, el Estado, los gobiernos municipales y el gobierno federal, muchos aciertos, pero la sociedad civil va a seguir exigiendo más. Esa es una... ya desataron al tigre, ¿verdad? Ahora el tigre ya sabe, ya sabe defenderse. ¿Cuáles son los puntos más importantes que están todavía en proceso de ser cumplidos por el gobierno estatal? Y en el cual, bueno, obviamente el gobierno federal va a tener mucho, mucho que, mucho que ver. Y esa es la primera pregunta. Y la segunda, los manejos del dinero, que siempre han sido un problema porque llegan y como que se van diluyendo y llegan gotitas, ¿no? ¿Cómo, cómo, primero los beneficios y después cómo se van a manejar? Bueno, primero voy a tu pregunta, ¿dónde hay tareas pendientes, donde todos tenemos que trabajar, todos, fuerzas federales, estatales y municipales, los poder legislativo, todos tenemos que involucrarnos en el tema de la seguridad. El lunes pasado, precisamente, y estuve contigo en deuda de comunicarme, Mauricio, y ofrezco públicamente una disculpa. Gracias. Este, nos visitó el, quien va a ser próximo, el senador Durazo, quien será próximamente secretario de, el nombrado secretario de la Secretaría de, de, de seguridad pública. Estuvo en Tamaulipas, lo acompañamos también, fuimos por ahí acompañarlo, este, en su gira, y bueno, quedó muy claro que la tarea de la inseguridad, combatir la inseguridad en Tamaulipas, este, es una tarea difícil, pero no imposible, y que se requiere el concurso de todos los niveles. Entonces, ahorita que me preguntabas antes de la pregunta, de la segunda pregunta, pues es el tema de la, el tema de, de la seguridad, hay que trabajar muy fuerte. Y mira, yo platico, yo tomé la decisión de incorporarme en la Comisión de la Defensa Nacional, ya te lo he mencionado antes, porque aún cuando mi, mi terreno de profesional se orienta más a la competitividad, al comercio, a la economía, al empleo, a las, a la economía fronteriza, a donde fui en campaña, y a donde he seguido yendo ahora, pues de manera, ya como diputado, me siguen pidiendo que actuemos en el tema de seguridad. Por eso, por eso quedé, pedí estar en secretaría, digo, en esa comisión como secretario. Y me voy a la segunda pregunta que me haces acerca de, de los beneficios. Mira, la diferencia, la gran diferencia que va a haber primero es el combate a la corrupción. Eso va, al cerrar esas llaves, hay cientos de miles de millones de pesos que se están yendo por el resumidero. Andrés Manuel lo dice, yo no voy a andar persiguiendo a nadie, ya habrá autoridades que se pudieran encargar ante las evidencias y la documentación, pero eso le tocará a otras instituciones. Él, como poder ejecutivo, está preocupado porque el recurso, y hablamos de las becas para los discapacitados, de los apoyos para los estudiantes de preparatoria, los apoyos para los estudiantes universitarios, los apoyos para los adultos mayores, el apoyo a la, a que lleguen los medicamentos a los hospitales, ahorita que decías, se quedan en el camino, este, presentó alternativas, ¿no? Y una de ellas es, por ejemplo, que todo este tipo de apoyos, de apoyos sociales, llegarán a través de un, de un, de una tarjeta de dispersión, ese apoyo económico, para que no quede en manos y con un uso discrecional del gobierno estatal o del gobierno municipal, y que después se antoja y se hace muy tentador, y a veces no se pueden aguantar las ganas de usarlos en tiempos electorales, que será también, y lo platicábamos ayer a mediodía, en el camino a Tampico, la, la base de la reforma que vamos, estamos promoviendo, tiene que partir de la reforma política, de la manera en que hacemos política, mientras no seamos auténticamente democráticos, estamos fortaleciendo al autoritarismo, lo contrario a la democracia, estamos dándole poder a personas que se, se pierden en el poder. Entonces, hay que quitarle la tentación. Andrés Manuel, en ese sentido, por ejemplo, en el tema de todos los apoyos sociales, tendrán que, en diciembre, en enero, tendrán que tener todas las gentes que están, están empezando a ser censadas, tendrán que tener una tarjeta en su mano, y disponer ellos de su propio recurso, y que nadie les condicione, nunca, jamás, el apoyo, que es resultado del servicio que le dieron al país, en el puesto que haya sido, ¿sí? Y, y el otro tema importante es, por ejemplo, el de la medicina en los hospitales, que es grave, grave, no hay equipamiento suficiente en los hospitales, de cualquier tipo, este, público, de cualquier tipo, Iste, IMSS, hospitales generales, y todo, no hay, se pierde en el camino el dinero. Entonces, ahora, Andrés Manuel nos dice un tema importante, se está revisando la situación de compras consolidadas, para evitar la discrecionalidad, este, que se da en la compra de los medicamentos, que fue uno de los grandes fraudes que se hicieron durante la administración pasada. Consideras, diputado, que, bueno, al menos nosotros vemos que la cuarta transformación, la cuarta república, va, va, o sea, con las leyes que ustedes están implementando, que están presentando, en, igual en la Cámara de Senadores, no hay retroceso, no hay forma ya, de retroceder a un pasado que nadie queremos, ¿sí? Así es. Pero, la pregunta es, eh, tú, percepciones de que a los políticos que están ahorita gobernando, les cayó el 20 ya, de que esto va en serio, o siguen pensando que es una simulación como la que están acostumbradas a hacer. No, este, estamos conscientes que hay una transición de este tipo mental y emocional, porque el problema de la ambición no es mental, es un problema emocional, es una falta de fortaleza emocional que te ponga tus propios límites, decir, bueno, yo con diez pesos estoy bien, y ya tengo cien, y ahora quiero mil, ese es un problema emocional, es una enfermedad. Muchos políticos, lo digo como psicólogos, están precisamente enfermos de la ambición, que se antoja también como uno de los pecados capitales que se manejan, por alguna razón, desde épocas bíblicas se maneja el tema de la, de la vanidad y el ego, este, muchos gobernantes, este, yo creo que no están creyendo, va, va a haber algunas muestras para poder fortalecer que la cuarta república, la cuarta transformación va en serio. Ojalá, ojalá sí se entienda, porque realmente están atacando por el lado sindical, bueno, construyendo por el lado sindical, ya amarraron las manos a los líderes charros, por el otro lado van a establecer muchísimas sucursales de un banco de la federación, importantísimo para que hayan los recursos, Bansefi, por el otro lado están abriéndole las puertas a los jóvenes para que entren a la planta, al empleo productivo, pero aparte pagados con capacitación, o sea, por todos lados están haciendo su chamba, ¿no? Y creo que si va en serio, ahora, en Tamaulipas, ¿quién va a coordinar todos estos esfuerzos? ¿Quién va a hacer que esto, bueno, fiscalizar, porque hay que fiscalizar que se hagan bien? ¿Quién va a ser el encargado? Bueno, ayer lo anunció muy claramente ya, lo planteó como definitivo, salió de la propia voz de Andrés Manuel López Obrador, ¿quién habrá de ser su representante en el estado de Tamaulipas para coordinar todos estos programas? Este, coordinarse con el estado y coordinarse con los municipios, coordinarse, no subordinarse. Tendrá que entenderse muy claramente en gobierno del estado y en los gobiernos municipales que lo mejor que nos pueda dar resultados. Y me encantó ahorita, Mauricio, que hablaras, quitaras la palabra lucha por la palabra construcción. Sí, lo, lo, si te diste cuenta, ¿verdad? Dijiste, bueno, ya lucha, bueno, están construyendo en ese camino. Sí, yo invito a todos mis paisanos en Tamaulipas, que confiemos en el proyecto de Andrés Manuel, yo el día de ayer, junto con un grupo de mí, con el senador Américo Villarreal, que nos acompañó, Lupita Covarrubias, la senadora, estuvo también con nosotros, todos los diputados federales, estuvimos presentes, y por supuesto los locales y los funcionarios, en ese ánimo de construcción de Andrés Manuel. Y en ese ánimo sobrio, tranquilo, nos anunció ya formalmente que José Ramón Gómez Leal será el coordinador de delegaciones, falta todavía construir un poco más, faltan dos meses más para que acaben de aterrizar el proyecto. Esto también es otra manera de cerrar la puerta mucho, por un lado, al dispendio de gastos de recursos federales, y por otro lado, también cerrarle la puerta a la corrupción, que sabemos que de una manera u otra se estaba facilitando en en todas y cada una de las delegaciones. Entonces, ahora, esto pues es alentador. Yo le pido a los tamaulipecos, particularmente a Reynosa, que apoyemos, que hay que creérnosla, pero esto implica un ejercicio de un cambio desde el interior. Y ese es el gran reto que tenemos todos, Mauricio. Ustedes como periodistas también, la difusión de la nota clara, veraz, oportuna. Ahorita hay una guerra en el tema de los de los diputados, donde se está distorsionando mucho la cuestión de las percepciones. Pero estamos en la mejor disposición de aclarar todo lo que sea, este, ese es otro tema que abordaremos. Sí, nos dicen que están que están ganando lo mismo o más que los diputados federales anteriores. Así es, y que, pero creo que eso lo están ahí, lo han ido aclarando. Estamos muy conscientes de que hay medios y nacionales que, bueno, están siendo lastimados en sus intereses y y lo esperábamos. Yo sé que voy a abusar un poquito de tu tiempo, pero si no aprovecho ahorita, Mauricio, yo quiero decirle a la sociedad que ya está más informada cada vez a través de los medios como los que lo que manejas tú ahorita, lo siguiente, hay grupos que se resisten, decía Porfirio Muñoz Ledo, mi maestro Porfirio Muñoz Ledo decía que en la teoría de las transiciones en México hay hay un cambio y hay grupos que se resisten a la transición y están amenazan con emponzoñar el futuro. Yo en ese sentido digo lo siguiente y con claridad, hay grupos que se están resistiendo, saben que el poder legislativo es clave en la consolidación de la Cuarta República y entonces están tratando de minar nuestra honorabilidad, nuestra credibilidad. Es una lucha muy desigual porque pues los medios, muchos medios están manejando notas distorsionadas. Esto que está surgiendo ahorita son acuerdos que se hizo desde la desde la legislatura pasada y se dejó tramado una cama tendida, vamos a decirlo así, para dejar en problemada a esta legislatura porque sabían que es con credibilidad y con el apoyo masivo que recibimos de ustedes, este, la transformación se va a dar más fácil. Entonces, desde la administración anterior, la legislación anterior, yo señalo, señalo y corro el riesgo y la responsabilidad de esto, Mauricio, que desde la manera en que dejan entrampada a la Cámara, a la Cámara de Diputados para esta legislatura, es parte de un proceso intencional de complicar y dificultar la transición. Y una de ellas es que el poder legislativo no tenga credibilidad moral, no tenga un aval moral, que duden de nosotros, que crean que no estamos cumpliendo, que vamos en contra de lo que ofrecimos. Somos los más comprometidos con el proyecto y los compromisos que hicimos en campaña, junto con Andrés Manuel. Ciertamente, amigos, nosotros aquí en la Cámara de Senado nos hemos dado cuenta de que cierto es, hay muchas situaciones que manejan en la prensa nacional, principalmente lo que llaman prensa nacional, y doy nombre, Ceraldo, y el Universal principalmente, que han estado tergiversando muchas cosas y, aunque cierto, tenemos que aclarar que, bueno, conductas como las del senador Ismael García Cabeza de Vaca, pues les dan pie también a que hagan escarnio del poder legislativo, la de charré también, o sea, situaciones que le dan pie a ellos para explotar, situaciones que a lo mejor en otros casos pasarían desapercibidas, pero que en estos momentos históricos son bombas de tiempo en la que ustedes, como legisladores, deben de tener muchísimo, muchísimo cuidado en cada uno de los pasos que dan, porque están no bajo la lupa, sino bajo el microscopio de los medios de comunicación y de la sociedad, para no abusar del tiempo, porque sé que tienes que regresar al pleno, así exactamente, yo te pediría que cerráramos con una reflexión acerca de qué le espera a Tamaulipas, qué le espera a México a partir del primero de diciembre, con todas estas reformas y adiciones a las concesiones que se está haciendo. Fíjate que la tarea más compleja ahorita para Tamaulipas es alinearnos todos en la orientación de lo que estamos deseando, de lo que estamos deseando para nuestro estado. Andrés Manuel llevó buenas noticias para el campo, llevó buenas noticias para el tema de la salud, llevó buenas noticias a la educación, llevó buenas noticias en el tema de seguridad a través de combatir la base de la delincuencia que es la desintegración familiar, llevó buenas noticias económicas y de empleo. Andrés Manuel llevó muchas cosas, los legisladores estamos alineados a seguir impulsando desde el Congreso, nuestra tarea no es andar en las colonias haciendo obras, sino desde el Congreso fortalecer la propuesta de Andrés Manuel, pero en el estado y en el municipio hay que alinearnos también. esa es la gran tarea pendiente, motivar a los gobernantes de los tres niveles a finalmente alinearnos para accesar a la a la cuarta república, a la cuarta transformación, que este hay un verdadero este tesoro atrás del combate a la corrupción y todo lo que hemos dicho, es la alineación. Aquí hay dos vertientes que hay que nosotros tratar de aceptar de lo que es la democracia como un estilo de vida, ya no que sea la excepción, sino la regla, inclusive como tú dices, desde la casa, tomar decisiones democráticas tomando en cuenta la familia, etcétera, y la otra el combate a la impunidad que es el cáncer que nos ha desmoronado. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, y están vinculadas, porque en la democracia, una de las virtudes de la democracia es la transparencia, no puedo traer agendas ocultas. En la democracia yo me siento en la mesa con mis hijas y les digo lo que hay, y en base a eso las escucho y se toman decisiones considerando todo, y se empieza a practicar la democracia de una manera muy sutil desde la casa. Si yo manejo una información falsa, oculto información, no soy transparente, pues las decisiones que lleguemos a tomar no van a funcionar. Entonces, democracia y combate a la corrupción van ligadas de la mano, por caminos paralelos, pero se van a juntar finalmente. Ok, bueno, ya a partir del 1 de diciembre se abre una nueva puerta en México hacia un futuro mejor, y bueno, vamos a estar muy en contacto con los legisladores de Tamaulipas para que nos mantengan bien informados acerca de lo que está sucediendo, tanto en el campo legislativo como ya en el terreno de los hechos, porque vienen los comicios de dos mil diecinueve, prueba de fuego para las nuevas leyes que se están aprobando, ¿de acuerdo? De acuerdo, continuaremos como en las novelas, ya platicaremos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Armando. Gracias. Oye, muy rica la revista.